Alonso 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 Se muere, se muere, se muere, bálgame Dios Se le ve, se le ve por el bóri con discufe Bebiendo, bebiendo vinillo y bailando el sol Se le ven las cuarenta y dos con vacíos Pero la loco se muere, bálgame Dios Vive sin los hijos y la mujer Bálgame Dios Bálgame Dios Bálgame Dios Bálgame Dios Bálgame Dios Pobrecito don Alonso Bálgame Dios Se muere, se muere, se muere, bálgame Dios Por el bóri se le ve, bálgame Dios Bailando vinillo y bailando el sol Bálgame Dios Échalo, échalo para allá Bálgame Dios Quítale el cuerpo a don Alonso Bálgame Dios Pobrecito don Alonso Bálgame Dios Hoy vive sin su mujer Bálgame Dios Quítale, quítale el cuerpo Bálgame Dios Se va, se va don Alonso Bálgame Dios Urbay don Alonso Bálgame Dios Bálgame Dios